El senador perredista Raúl Morón Orozco pidió al gobierno de Michoacán no seguir buscando culpables de la situación financiera del Estado y trabajar en unidad. Así lo dijo al rendir su informe legislativo en Morelia en presencia del gobernador Jesús Reina y del exmandatario Leonel Godoy. Recalcó que no apoyará la reforma energética que propone el presidente Peña Nieto porque atenta contra las finanzas del país y la soberanía nacional. Estoy a favor de una estrategia modernizadora que permita a Pemex seguir siendo la gran empresa de México, pero nunca estaré a favor de hipotecar el patrimonio energético de las presentes y futuras generaciones. Rechazo por ello, de forma muy enérgica, el uso banal y engañoso del nombre del general Lázaro Cárdenas del Río. Reiteró su rechazo a la reforma educativa. Estamos a favor de la profesionalización por terminar con prebendas, privilegios, favoritismos, vicios, pero nunca coincidiremos con el desmantelamiento de los derechos constitucionales y las conquistas históricas de los trabajadores de la educación. Al informe del PRDISA asistieron funcionarios y políticos, entre ellos la senadora panista Luisa María Calderón. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.